Bueno Ana, y aquí junto al escenario natural y muy bello que es el río Coronda, nos estamos despidiendo de este programa especial dedicado a la próxima fiesta nacional de la frutilla, pero antes tenemos que recordarles a todos los corondinos y toda la teleaudiencia de todos estos canales que hay posibilidades de participar en La Gran Noche del Muy Bien. El próximo 9 de diciembre, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, seguramente estás pensando en participar por este sorteo para dos invitaciones para La Gran Noche del Muy Bien. Es muy simple Martín, tenés que ingresar a Facebook, a nuestra fanpage Martín Bustamante TV, ahí vas a encontrar una imagen que vas a tener que compartir, porque queremos que todos se enteren, compartir en tu muro para que todos tus amigos se enteren y así es simple, es muy fácil. Y vas a formar parte de los invitados especiales, disfrutar de esta gran cena show y además participar Bingo Brown de Por Medio, que hay un bingo que lo hacen especialmente diseñado para La Gran Noche del Muy Bien, el azar de Por Medio también y ganarse el 0 kilómetro, el Onyx Joy, que los amigos de Coinauto nos han elegido para compartirlo con todos. Y ya lo ven con todo este ploteado, gracias también a los amigos de Aire Visual, ha quedado fantástico. No te pierdas la oportunidad de participar en Facebook para La Gran Noche del Muy Bien y allí quizás te llevas el 0 kilómetro. Pero nos queremos despedir de una manera muy particular, Soy de Coronda, un tema, una letra de Pipo Rodríguez, que aprovecho a saludarlo, aquí un corondino de Santiago Aicardi y arreglo del grupo La Docena, vamos a compartir. Soy de Coronda, de esta manera nos despedimos, hasta la semana que viene y escuchen y valoren este aporte cultural de estos musiqueros de aquí, este grupo La Docena, amigos de Coronda que nos están interpretando esta muy linda canción. Coronda, quiero cantarte porque sos fuente de inspiración, hermosos son tus paisajes, que voy a evocarlos en mi canción. Coronda, vos sos la historia de aquel pasado que nos legó, tu gente noble y sencilla, trabajadores de la región, frutilleros, pescadores, van motivando esta canción. Soy de Coronda, soy el cantor de la frutilla y el maratón. Soy bien genuino, de este lugar, soy corondino, vengo a cantar. Tus noches visten de fiesta en cada barrio de la ciudad, tu río, mudo, testigo de la esperanza del pescador. Tu playa, la costa, nena, poblada, estallan por la emoción. Noviembre, tu rojo fruto y en febrero el maratón. Coronda, como olvidarte, siempre te llevo en el corazón. Soy de Coronda, soy el cantor de la frutilla y el maratón. Soy bien genuino, de este lugar, soy corondino, vengo a cantar. Soy de Coronda, soy el cantor de la frutilla y el maratón. Soy bien genuino, de este lugar, soy corondino, vengo a cantar. Soy de Coronda, soy el cantor de la frutilla y el maratón. Soy bien genuino, de este lugar, soy corondino, vengo a cantar.